Uno de esos días de trámite editorial, andábamos con Eduardo trotando calle, entre pausa y pausa, cuando le daba un respiro Eduardo silbaba, o sea, pensaba como piensan los pájaros, iba haciendo música aquella sensación ambiente de estar encerrado en la caldera de la gran ciudad. Aquella mañana nació la nostalgiosa. Nos sentamos en un bar en la vereda y nos pedimos un jerez. Un rayo de sol deslumbraba la copa mientras en un papelito que me dio el mozo comencé a garabatear aquel sentimiento vago de desgarramiento interior, del desposeído, la melancolía del trasplantado. Un rayo de sol deslumbraba la copa mientras en un papelito que me dio el mozo de deslumbraba. Un rayo de sol deslumbraba la copa mientras en un papelito que me dio el mozo de deslumbraba. Un rayo de sol deslumbraba la copa mientras en un papelito que me dio el mozo. Un rayo de sol deslumbraba. Un rayo de sol deslumbraba la copa mientras en un papelito que me dio el mozo de deslumbraba. Un rayo de sol deslumbraba la copa mientras en un papelito que me dio el mozo de deslumbraba. Un rayo de sol deslumbraba la copa mientras en un papelito que me dio el mozo de deslumbraba. Alma mía, fugitiva, golondrina de mi corazón, busco al fondo de la calle un sello, pero encuentro el cielo nada más. Donde quiera que me muera allá, la nostalgia me seguirá. El paisaje por mi sangre crece y en mi boca herida cantará. La montaña alimenta mi voz como el río que corre hacia el mar. Alma mía, fugitiva, golondrina de mi corazón, busco al fondo de la calle un sello, pero encuentro el cielo nada más. Alma mía, fugitiva, golondrina de mi corazón, busco al fondo de la calle un sello, pero encuentro el cielo nada más. Alma mía, fugitiva, golondrina de mi corazón,